Bienvenidos gente bonita a este hermosísimo canal llamado Alebrije TV en el cual se le estará abriendo una pequeña sección a todas las especies de plantas que se encuentran en nuestro país para que sepas al respecto sus cuidados y todo sobre ellas en este caso tenemos a las amarilis o mancuernillas las cuales pueden variar bastante desde su tamaño y hasta su color para empezar vamos a hacer una polinización artificial para que tú en tu casa si tienes a estos ejemplares puedas sacar semilla y multiplicar todas tus plantas sin nada más que decir comencemos con este vídeo Bueno pues ya estamos aquí para realizar el proceso de polinización nos vamos a apoyar de este cotonete y se la vamos a aplicar a una planta más pequeña y de otro color la cual nos va a dar pues el resultado de la semilla y posteriormente se la vamos a aplicar a las plantas que se encuentran allá al fondo entre ellas mismas vamos a hacer este proceso y vamos a adelantar poco a poco este vídeo para que ustedes vayan viendo cómo es que se da el crecimiento de esta semilla Bueno pues aquí tenemos a la otra especie la cual es totalmente diferente a la anterior pero vamos a ocupar el polen de la otra para que ésta pueda regalarnos unas semillas y las flores que están marchitas como pueden ver ya se les hizo este proceso y el tamaño del bulbo o del capullo donde se almacenan estas semillas pues es totalmente diferente acompáñenme un poquito más a hacer este proceso con las otras restantes que tenemos por ahí mientras aprendemos más sobre los cuidados de estas plantas que son tan hermosas Bueno pues ya estamos aquí nuevamente haciendo el proceso de polinización que como pueden ver pues es repetitivo solo que voy a ocupar este fondo para hablarles un poquito de sus cuidados Bueno pues estas plantas pertenecen a la familia de las bulbosas ya que se reproducen por medio del bulbo o de la raíz que está en la tierra Estos bulbos pueden producir aproximadamente pues dos a tres bulbos por año o hasta uno a lo mejor en algunas situaciones y sus cuidados son de agua cada tercer día y una sombra constante ya que si los tenemos mucho tiempo al sol pueden ser amarillentos y hasta se pueden podrir o quemar en este caso También les menciono que en estos momentos nada más vimos tres especies pero hay aproximadamente más de 400 especies las cuales pues son bastante raras Para seguir con este video pasaremos a la parte final donde veremos los resultados de nuestra semilla Bueno gente pues aquí ya tenemos un gran avance después de haber hecho este proceso de polinización y como pueden observar hay una diferencia increíble de tamaños Inclusive en algunas de nuestras imágenes que más adelante pasarán Tenemos ya uno reventado Miren aquí está el ejemplo más claro Y así sucesivamente va a pasar con todos y cada uno de los bulbos que concentran estas semillas Más adelante en una segunda parte estaremos haciendo una recolección de todas las semillas Para que tengamos un huerto pequeño de estos ejemplares Y puedan ver el cambio diario de este crecimiento de estos ejemplares llamados amarillis Que para muchos son una de las plantas más hermosas Pues bueno esto fue Alebrije TV Espero les haya gustado este video Síganme en la segunda parte para que todos ustedes puedan ver Cómo es que se van desarrollando Y pues bueno eso fue todo Pásenla súper bien Y hasta la próxima ¡Gracias!